De nueva cuenta el Cancún Travel Mar México Summit concluyó con una relatoría de cifras alegres por parte del sector hotelero y es que luego de haber aceptado una pérdida de varios millones de dólares en sus ingresos por una caída en la ocupación, el todavía dirigente de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Boselín Maurel, se dijo satisfecho de los resultados alcanzados, aun cuando los datos fueron similares a los del año pasado pero con una oferta hotelera mayor, además de que por primera vez tampoco se logró el incremento en las tarifas hoteleras que tradicionalmente se negociaba en el evento. Lo positivo es que pese a que el número de países participantes también fue menor que en otras ocasiones, esta vez se contó con la asistencia de compradores de Rumania, Nigeria y Emiratos Árabes, que hablan del interés que Cancún sigue despertando a nivel mundial, lo cual ayudó sin duda a mantener las tarifas en el mismo nivel, pues cuando se registra un cóctel de factores como los que se han venido presentando, la tendencia es a bajarlas para mantener los niveles de ocupación. Sin embargo, parece que finalmente los hoteleres entendieron que optar por esta medida en aras de mantener la ocupación y los empleos acaba finalmente por voltearse en su contra y cobrarles la factura, pues regresarlas a su nivel anterior cuesta mucho más que sacrificar temporalmente los indicadores. Así, durante la trigésima edición del Cancún Travelmar México Summit, el sector logró cerrar ventas del orden de 3.500 millones de dólares que garantizan una ocupación hotelera para la próxima temporada alta similar a la anterior, en la que se registró un crecimiento promedio de 3% y esto fue resultado de más de 3.500 citas de negocios en los 93 están instalados, que aunque también fue una cifra menor a la del año pasado, dejó en claro que las ferias siguen todavía vigentes a nivel mundial ante la necesidad de mantener la relación personal y social entre compradores y proveedores. Prueba de ello, pues es la asistencia de delegados, entre los que destacaron también expositores de Puebla y República Dominicana, que recordemos es uno de los principales competidores de Quintana Roo en la región del Caribe y con ello, pues reafirma el liderazgo del Caribe mexicano a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!